El día bueno para ganar el día de hoy El aléctrico no se coga nada El aléctrico no se coga nada El día bueno El más blanco que el escudo de Bernabéu En blanco Yo con esos regalos voy muy lejos también Estoy de absoluta y riguroso Vamos a ir a los cuadros Mira que va a ser el miércoles Escuchas, la gente está Mira Está en la autodimia ¿Qué? ¿Dónde vas con eso? ¿Para la Biblia hermano? Tú no se toca Tú no se toca ¿Quiere Conquito que yo deje la Biblia ahí? La Biblia no se toca La Biblia no se toca La Biblia está en mis manos Y en las del maestro ¿Quiere que deje la Biblia por ahí? No deje la Biblia por ahí La Biblia no se toca Mira que nadie toca la Biblia Eh, ya con el rollo ya Y las cosas ya Ya con el rollo La Biblia no se toca No daje la Biblia El rollo ya El rollo ya El maestro ya El maestro ya Wiltr La Biblia El maestro ya Del maestro ya En un hCloud